Cuando todo esto acabe, el hambre en el mundo se va a duplicar, lo que significa que unos 270 millones de personas no tendrán nada que comer, causando potencialmente unas 300 mil muertes al día. Esto durante un periodo de al menos tres meses. Es la alerta que ha lanzado el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como consecuencia de la caída de las economías más prósperas y también por la interrupción en la distribución de la comida. Gracias por ver el video.